Buenos días chicos, los fui a buscar ¿Cómo están? Llego despierta desde temprano Estaba de que, oh my god, tengo que ir a comprarle la comida para los perritos, la marina Pero, ay ya va, mi abena Pero entonces me recordé de que tenía esa Y cuando regrese, porque ya ven que voy para la finca O no sé si irlo a comprar Y tenerle esa, porque es que no es la correcta, correcta como tal Porque yo me vengo ya el domingo No sería buena idea como que ir y regresarme y así Pero bueno, estoy haciendo mi avenita rica y deliciosa Me paré tempranísimo a las 7 de la mañana No me volví a acostar Normalmente me paro, lo saco, me acuesto A veces me quedo dormida, a veces no No puedo dormir en la noche Y bueno, ya saben la cuestión que es Vi comentarios que me decían otra vez con lo mismo Chicos, oh y no solamente eso También vi otros que me decían que qué amarillista era Y yo me quedé así como que Chicos, las tiroides es una enfermedad Puede ser que sea de por vida Y lo digo que puede ser porque el tipo que tengo yo A veces tu cuerpo mismo lo pelea Y ya, y eso espero que sea así Así que ya a partir del lunes voy a empezar a hacer la dieta Comer, no comer gluten Se supone que no debería comer carbohidratos Pero imagínense Pero bueno, voy a ver Se supone que debería comer mucha proteína Bueno, es como que la misma dieta Que yo hacía antes ¿Me entiendes? Pero no que voy a hacer una dieta de calcularlo Nada, me lo hago y como lo que quiera comer Y como yo tengo ahora 24-7 Entonces puedo comer pero Con tal y sea saludable, no gluten Que ustedes ven que yo antes no comía gluten Y bueno, esas cosas Pero sí chicos, o sea, esto no es nada amarillista Es una enfermedad que es muy común Es una enfermedad que puede ser de por vida O es de por vida Para el otro tipo de tiroides Van a escucharme aquí Muchas, bueno, muchísimas veces Hablando de cualquier problema que pueda tener Porque por eso son mis amigos Por eso son parte de mí Por eso, pues, estamos aquí Pero bueno, déjenme me hago la avena Porque cuando se me seca mucho No me gusta tanto No me gusta tanto No me gusta tanto Esta acá, como pueden ver chicos Se acaba de salir de bañar Porque pues ya me voy un ratico Pero aprovechando que me voy a perfumar Para mostrarles mis perfumes favoritos De todo el tiempo Tengo varios chicos Como les dije anteriormente A mí me gustaba utilizar bastante Todavía me gusta El problema es que como Peter no puede Y eso, entonces ya no lo hago Tengo este que me gusta muchísimo De Prada No les puedo decir el nombre como tal Algunos sí, pero algunos no Este de Prada El que es de este color Rosadito claro Me encanta Huele riquísimo No sé si voy a colocar este Y también tengo este otro Yo creo que tenía tres Creo que me hace falta uno Creo que yo tenía Otro un poquito más clarito O déjenme ver si lo tengo Ah mírame Sabia Este yo lo compré como Un paquete que venía a los tres Y quise hacerlo así Porque así de esa manera Yo creo que me voy a echar este El día de hoy Me gusta como huele Estos tres me gustan como huele Este es más dulce Si tú eres una persona que te gusta Súper dulce Este te lo recomiendo 100% Yo tenía el grande Pero de tanto que lo usé Se me acabó Si se preguntan ustedes Si se preguntan ustedes Qué tipo de perfume Cómo me gusta A mí Me gustan dulces A personas que le gusta más Como cítrico No tan dulce A mi mamá Es una de ellas Este Este huele divino Este es perfecto Para mi mamá No es ni dulce Ni cítrico Yo creo que no es que me encanta El dulce Yo creo que depende Si me gusta el olor Pues lo compro O sea aquí este Es como entre Combinado también Me gusta Divino divino Tengo también este Tengo muchos de Carolina Herrera Porque me gusta Soy fan De las de Carolina Herrera Tengo este Este me lo regaló mi mamá Ella tenía la otra Pero miren Cuánto lo usa Porque me encanta el olor Pero este olor Siento que es más como Para una noche Es como más para la noche Saben Porque es fuerte Es un olor fuerte Y tengo varios aquí Que es como para la noche Porque yo normalmente Me lo echaba Era cuando salía Con mis amigas a rumbear Porque en las mañanas Trabajaba O sea en la mañana Trabajaba en la ferretería Entonces Esto siempre era en la noche Ese era mi favorito Creo que lo pueden ver Tengo también por acá Este que pueden ver Que está vacío Y esta es De Gucci La Guilty Esta Esta yo creo que Esta huele Para mí huele rico Pero probablemente No a todo el mundo Le guste como huele Porque huele un poquito como Para persona Muy muy mayor Pero personalmente Amo Me gusta muchísimo Y yo creo que lo pueden notar Porque nuevamente Pueden ver que está Medio vacío Pero nuevamente Este es más que todo Para la noche Tengo por acá Este Me encanta También De Carolina Herrera Pueden ver ustedes Mi mamá dice Que ella me trajo Este de No sé si de Hong Kong Que se lo pedí Este también me gusta Este también siento Que es un poquito Como fuerte Pero yo de verdad No le presto atención Y este me gusta Porque no está Tan fuerte Como el otro O sea Lo puedes utilizar Durante el día Pero sin embargo También es fuerte No es tan Suavecito Hay perfumes Que son más suavecitos Y este es de Kay Ali Kay Ali Este es de la hermana De Huda Beauty Que me envió esto Y se llama Love Fest Burning Chest Se llama así Y este A mí me gusta Personalmente Pero no a muchas personas Le gusta A mi mamá No le gusta mucho Creo que mi cuñada Dijo que sí Creo que Sí Creo que Natacha dijo que sí A Yami tampoco Le gusta mucho Porque es un olor Diferente Es un olor Peculiar Personalmente A la cara De los tiempos de antes No hubiese comprado esto Pero no sé Me gusta Es rico Es refrescante Y de paso Tiene palos santos El siguiente Que les voy a mostrar Es este De Salvatore Ferregamo No sé dónde está La tapita Este creo que fue Casi casi El último Que compré Sí Casi casi El último Que compré Fue este Por eso todavía Lo ven llenito Y al principio Como que Me gustaba Pero no era fan Ahorita luego Que me lo he echado Otra vez Y todo eso Y lo he olido Me parece que huele Súper súper chévere O sea huele Súper súper bien Así que este también me gusta Salvatore Ferregamo Se llama Señorita Pero escrito en su lenguaje Señorina Así que Salvatore Ferregamo Me gusta también Bueno Si lo tengo es porque me gusta No sé por qué les sigo diciendo Que me gusta Este otro Que tengo aquí Este Me gusta Pero no fui fan Había otro Que tenía Antes de este Que era todo Como blanco Transparente Y ese me gustaba más Porque era más dulce No está tan dulce Es más como Ni a lo dulce Ni a lo cítrico Pero está rico No es que no me guste Pero me gustaba mucho más El otro Que les digo Que pues tenía Y este de la marca Bulgari Se me descargó la pila Chicos Pero aquí voy con el siguiente Este es de Versace Y este es el Yellow Diamond Yo tenía Este huele Chicos Riquísimo Porque Porque tiene un poquito De dulce por ahí Pero es más cítrico Wow Este fue el que utilicé Cuando fuimos a lo de la grabación De la hermana de Peter Espectacular Algo que me gusta Es que Claro Y eso lo aprendí luego Porque creo que pueden ver Que tengo muchos Que son chiquiticos Por esa razón Porque a veces tú quieres Probar algo diferente Entonces comprarte el grande Es como que Te tienes que quedar con él Y bueno Los perfumes Hoy en día Son carísimos Pero este Oh my god Y antes yo tenía Este Que es el Ya les voy a decir El Versace Bright Crystal Que era como Bueno tenía el cristal Era igualito a este Adentro era rosita Y la tapa Era blanca Ese Creo que tampoco Fui muy fan de ese Y dije Sabes que Déjenme lo Me lo acabo Y ya salgo de eso Porque Está como este El Ferregamo Que no me gustaba tanto Pero luego me lo eché Me lo eché en estos días Y dije No O sea Por último Y no menos importante Ay miren esta belleza Esto me vino así Porque ya ven que A veces tú puedes comprar Como un paquete Donde compras Uno grande Y uno chiquito Y este se ve Un poquito lleno Si yo no me equivoco Este Yo lo volví a comprar Si no me equivoco Lo volví a comprar Porque me gustaba muchísimo Y bueno Miren el miniatura Aquí Me gustaba muchísimo En aquel entonces Y no es el que le esté diciendo Que ya no me gusta Todavía me sigue gustando Pero nuevamente También son de esos Que son fuertes Esos son todos Mis perfumes favoritos Yo si encuentro el link Se los voy a dejar Aquí abajito En la cajita de información Si ustedes me preguntan ¿Cuál es mi favorito 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 Cosa que me quedé así Como que Wow Porque les digo Que a mí me gusta Lo dulce Pero por alguna razón Me están encantando Estos dos Muchísimo 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 O sea Divino Divino Pero hoy yo creo Que me voy a echar este Porque estaba perdido Por allá Y no lo había usado Es chistoso Porque este es como La mezcla De estos dos Literal La mezcla De estos dos Me voy a llevar este Chicos Porque este es el que Voy a estar usando Así que bueno Se los quería mostrar Para que más o menos Sepan A que huelo yo Vamos chicos Aquí tengo A ochito amarrado Porque no puedo tener A los dos Miren el que se quiere venir Pero lo tengo ahí amarrado Porque los dos Se quieren venir Y no puedo tener A los dos Imagínense Pero bueno Vámonos para allá Una hora y tres minutos De amor Quiero que tú seas Princesa de mi corazón Quiero ser el sapo Que veces solo por amor Sirve de especial dolor Haces que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como vos imaginabas No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cuántate tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Yo no soy celoso Pero que no haces cabrón Dime que no haces cabrón Tranquila no soy psycho No voy a usar un papelón Pero ouch Sin corazón Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Salud o noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Ya nos vamos A comer A cenar Salud Happy Mother's Day Me trajeron chips Y aquí estamos todos No, yo no me voy a tomar eso Dale Dale Mi suegro se va a tomar un shot Mi suegro se va a tomar un shot Dale Dale Yami Dan va a poner el rojo en el fuego Bueno vamos a ver que vamos a pedir Miren que cool mi bebida Es Sweet Tea De Passion Fruit De Pachita Mami Miren nos dieron regalitos a todos Yo como soy una mamá perruna También me los dieron Y la abuela María está abriendo Y la abuela María está abriendo Y la abuela María está abriendo Y luego yo los voy a abrir Y ahora huele todo Estrella 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 Y siempre me daba Estrella Estrella 1, 2, 1 No eat No No za No Gracias oh yo y esto? oh my god hey carol! si te pagaste por la comida wow! wow! a mi me dieron este que es de lavanda y el hand sanitizer wow! ese esta bello! miren la comida que deliciosa yo pedí un fajitas, miren que delicioso y Peter tambien pidió fajitas mi hija favorita soy tu única hija vamos a comer ice cream se llama Vos Ice Cream estoy preocupada, porque estoy en el camino estoy preocupada y estamos haciendo la cola ya viene ohhhhhh estas son las primeras estas son las? sugar cone gracias podemos tener más napkins? gracias wow mira eso a ti también muchas gracias muchas gracias bueno buenos días chicos miren como amanecimos con neblina pero como en el medio eh wow esta corita como que tenía sed wow buenos días chicos despierta son las 6.50 wow antier no puede dormir ayer no puede dormir y es como que me da como una rabia cuando yo no puedo dormir les juro osea no se si a ustedes les ha pasado y nada si me siento ahora me va a salir un poco de espinillas porque eso es lo que me pasa a mi cuando eh no puedo dormir me sale espinillas por lo menos aquí ya me salió una me la juro que ahm pero si no pude eh he podido dormir y justamente yo decía wow esa es la única cosa de todo de esta del problema que tengo de las tiroides que no me ha pasado y miren miren que no puedo pues dormir eh 8 bebé me lo vamos a llevar a la casa eh nosotros pensábamos que no íbamos a venir entonces eh Yami me había mandado los videos pero también los videos que Yami me manda yo al final voy a hacer como un real entonces a la misma vez me viene bien porque eh ella me lo graba así bien profesional con su teléfono en cambio yo cuando llego yo grabo así y me dicen mucho que lo que tiemblo que no pueden ver bien pero bueno ya saben por qué por mi razón de por qué tiemblo creo que lo he mejorado bastante eh esta mañana amanecí con con el con las palpitaciones del corazón en ochenta no setenta y nueve cosa que es pues increíble aunque todavía sigue siendo un poco alto para cuando tú estás acostada sabes eh eh ayer tuvimos que ir para Walgreens a comprar medicina chicos ni le dije a mi mamá porque ay dios mío ella cuando vea este video se va a dar cuenta que no me los traje pero fui para Walgreens y los compré solamente pagué seis dólares porque era como que la pastillita para hoy y el que me tocaba tomar en la noche ya entonces eh lo pagué y ya eh la pasamos increíble ayer por cierto hoy es domingo feliz día de las madres a todas esas mamacitas y para y para las mamás perrunas también porque yo soy una mamá perruna la pasamos increíble eh comimos en en restaurante ese que les mostré súper bueno me gustó bastante es caro es caro pero la comida estaba buena eh y tenían sangría chicos yo que tanto amo la sangría toma ocho Little Man ya no se deja es que este ocho ocho eh ocho es a Little Man y este llegó empapado ¿por qué te estás empapado? ay dios mío jejeje empapadísimo yo no fui la única que no pudo dormir porita tampoco pude dormir en toda la noche me di cuenta que tampoco durmió pero sí la pasamos increíble ayer celebrando con con todas las mamacitas pues todas eran mamá menos yo jejeje ayer ay ocho pero bueno eh sí voy a esperar a que todos se despierten oh les quería comentar voy a buscar para comprar una cafetera Peter ya se llevó la cafetera la la cur cur bueno cur algo que estuvo muy de moda en aquel entonces y eran caros ahorita ya puedes encontrar esos en 30 algo lo hablaré eh pero estaba pensando porque eh en cafetera yo puedo hacer café descafeinado ¿qué pasa? ¿por qué no me lo hago? eh es porque mi máquina es de expresso entonces como la máquina es de expresso queda muy fuerte el café y yo quiero tratar y yo quiero es como que poder tomarme mi café y yo solamente echar creamer un poquito de creamer nada más para no tener que echar leche y creamer porque como les digo voy a empezar a hacer la dieta voy a eh no es que voy a ser extremista pero si me provoca comerme algo con queso me lo voy a comer pero estoy pensando que cada vez que yo vengo para acá y nosotros tomamos café ya me hace el café en la máquina en la máquina esa porque es café americano el café americano es bien aguado entonces dije nosotros siempre he venido para acá tomo café y es solamente el café y le echo creamer y ya entonces bueno eso es lo que quiero eh pues hacer y el creamer sugar free chicos porque para cancelar lo del azúcar y el creamer pues compre el creamer el caramel macchiato el el sugar free así que estoy viendo a ver si encuentro uno en Walmart hay uno baratísimo de nueve dólares eh pero hay unos que hacen como una tacita nada más que es una máquina más chiquita y te hace un vaso nada más pero no quiero de esas de las que no sé qué porque no quiero que sea que tú le tengas que meter una cápsula no quiero que tú le metas y tenga una malla y le pongas tu café y ya entonces me voy a poner a buscar y me voy a poner a cargar el teléfono porque tengo cero 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 batería así que sí yo también soy mamá perdona espero que la pasen increíble que le den muchísimo amor aunque hoy sea el día de las madres yo creo que todos los días debería ser el día de las madres ya está listo el desayuno tocineta huevito y french toast así que se están comiendo muy buen provecho comimos delicioso chicos ay disculpen ocho como es que el respiro así ah nos vamos ya pero para la casa nueva vamos a mostrarles cómo está la casa así que vamos para allá y claro los dos perritos porque dice peter que como su carro es así y saben que ocho pues es muy inquieto entonces pues lo tengo que cargar pero yo lo amarro así como lo amarré cuando llegamos pero ahorita vamos para la casa comimos demasiado rico chicos demasiado delicioso me quedo la comida y sé que le gustaron porque repitieron ya saben que a mí me gusta cocinar y me gusta sobre todo cocinar cuando hay gente para todos para todo el mundo bienvenidas a casa chicos pero yo no sé cómo le dicen ellos el estaco ya pusieron el estaco o sea perdón ellos le dicen estaco pero nosotros eh cemento ya le pusieron el cemento el cemento y la textura de afuera que va en la casa mírenla y como les dije aquí no van a poner nada porque aquí va así como la casita de arriba pero miren ya tenemos textura y ya lo pueden pintar hicieron el marco de la ventana mira no puedo caminar con estos zapatos wow me encanta como se ven las ventanas negras y bueno eso es lo que va a ir en el medio de la casa oh nunca hemos visto la puerta de la escala oh sí también nunca hemos visto la puerta corrediza wow el estaco vino bien muy bien miren aquí también mira y esto lo van a cerrar bueno creo que ya les dije wow mira textura 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 miren les quiero decir yo después le dije a Peter lo de la puerta blanca porque él no sabía y por eso me preguntó yo le dije mira que la puerta blanca estaba bien y ahora que me pongo a ver esta puerta también es blanca si nosotros queremos la podemos pintar de negro pero yo no quiero porque los chinos no depende de la área donde estés lo pintan de negro wow miren wow y este es todo vidrio baby me encanta entonces este va a ser blanco y ese va a ser blanco entonces yo creo que ve este combina porque wow que diferencia no hacen nada de calor la casa parece real ahora si miren ya hicieron la textura de las paredes y arriba ve la pared es diferente y todo esto se llama knockdown y Peter y yo después le vamos a hacer un DIY aquí en el techo después le ves cuando nos mudemos ya las puertas llegaron las puertas no 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 cuando mi suegro y a mi vinieron no estaba miren clóset puertas wow que diferencia literalmente se ve aquí en la casa OMG ahorita siento que estoy moviendo la cámara menos oyeron que diferencia ahorita que está cerrado oye me encanta a mi me encanta este me encanta lo alto que es super super alto estos son los rodapiés creo si no me equivoco son los rodapiés rodapiés y los marcos de las puertas y nada ya luego les muestro pero por acá va a ir la el couch me encanta miren ustedes pueden ver que está cerrado la casa está cerrada menos ahí pero déjenme lo cierro para que ustedes ah este es el screen que va aquí miren nos va a mostrar ya Peter me cerró miren que iluminado mira ven la otra casa es oscura close es como si no tiene luces o no tiene luces ustedes a lo mejor lo ven oscuro porque estoy en contraluz pero aquí en persona aquí lo pueden ver super super bright y todas las luces que tenemos porque ya ven que a mí me gustan las luces chicos a mí me gustan las luces y también por esto de YouTube mientras más bright mejor todavía y la casita esa donde vivimos ahorita solamente hay una lámpara en la sala una sola y yo creo que por eso ustedes vieron que yo puse varias y en los cuartos igual solamente el ventilador y la luz y este tiene cada cuarto tiene cuatro de estos así que vamos a tener luz la textura es perfecta la textura es perfecta la textura es perfecta la textura es perfecta me encanta wow ya nos vamos Peter quiere que les muestre la textura de este lado wow esta casa es alta baby en comparación con la de donde vivimos tu puedes tocar el techo aquí miren aquí no pero bueno nos vamos vamos porque vinimos otra vez a tomar juguito rico Vamos a ver que voy a tomar... A lo mejor tome... Parchito otra vez. Que lo probaré. Voy a tomar lo mismo de siempre. ¿Cuál? No, no sé. Voy a tomar lo mismo de siempre. ¿Te gusta el piso? No, tengo que tomar mucho... Pinapos. Pinapos y guadamal. ¡Wow! ¿Y Peter va a tomar el mismo? Piña. Niña. Niña para la niña. ¿Saben? Sí. Nos vamos. Parchito otra vez. Mi favorito. Wow, chicos. Los dejé olvidados. Los dejé por ahí. Literalmente. Me acosté, tomé un nada, me dormí. Y no se las ganas de hacer nada. Imagínense que no dormí nada. Porque a veces tú duermes. A veces tú duermes y es de que tú te pares y dices, coño. Como que no dormí, ¿verdad? Pero no, esta vez es que no dormí. Porque a las 3 de la mañana estaba usando el teléfono. Después a las 4 le estaba usando el teléfono. Creo que dormí de 4 y pico hasta las 6 y ahí me paré. Eso fue todo lo que dormí. Entonces estaba cansada. Mamada. Literal. Estaba cansada. Así que me tomé una rica siesta. Y estaba probando. Estoy investigando un poquito. Voy a intentar otra vez. A tomar leche de coco. Porque, como les digo, el lunes quiero empezar a hacer. Como tal, no dieta. Sino comer comida que sea bueno para mí. Que me ayude con el problema de las tiroides. Por cierto, yo acabo de ver. Y resulta que el hipertiroidismo. Que es verdad. Que uno piensa, ay, bueno, tengo más hormonas. No importa. Es peor. Es peor que tener muy poquito. O sea, los dos son malos. Pero dice que es peor que el otro. Que tienen muy poco. Así que sí, chicos. Pero sí. Yo probé la leche de Aldi de Coconut. Quiero intentar comprar, que si en Walmart o en Publix, en Target. El otro tipo de leche de coco. Que son los que no se guardan en la nevera. Y a lo mejor probar uno que sí. Pero de esas tiendas. Porque el de Aldi no me gustó. Y bueno, yo no tengo muy buena experiencia con Aldi. Yo puedo ir para Aldi a comprar, que si frutas. Bueno, los vegetales y frutas. Pero a comprar comida, sí. No, porque siempre que he comprado. Nunca. O sea, nunca me ha salido bueno. Que fue otro que compramos y no era tan bueno. Bueno, en fin. Otra cosa. Entonces tengo esa mala experiencia. Entonces como que no me gusta. Pero sí, entonces quiero ver para dejar la leche por lo del calcio. ¿Me entienden? Estoy haciendo arepitas, chicos. Dos para mí, dos para Peter. O a lo mejor como más, no sé. El resto de la masa la guardo. Estoy calentando aquí la carnita que hizo mi mamá. Para comérnoslo con carnitas. Le voy a echar un poquito de frijoles. Plátano. Y quesito. Porque ya no voy a comer. Y miren, tengo uno nuevecito. Que no lo puedo creer. En esa ando. Para hacer ya la cena. Ya van a ser las ocho. Es que ahorita uno ni se da cuenta. De la hora. Por lo que se jurece tarde. ¿Saben? Y la arepa, miren. Ustedes saben cuando la arepa está lista. Cuando se mueve. Esta no se mueve, ¿ven? Esta no se mueve. No se mueve porque todavía no está lista. Entonces cuando se mueve, ya tú las puedes voltear. Limpié ya toda la cocina. Comimos. Delicioso. Me encantó. La arepa. La carne molida que hace mi mamá. Está más rica que la que yo hago. Literal. Buenísimo. Pero. Yo ya me voy a pasar. Espero que ustedes. Porque no vamos a hacer nada. Ahorita me voy a meter a bañar. Me hice un tecito de tila. Para tomármelo. Para relajarme. Para ver si puedo dormir bien. Esta noche. Espero que sí. Pueda dormir. Ya les avisaré mañana. Mañana les muestro unas órdenes que hice de Amazon. Que me llegaron. Y pues mañana las abro y se las muestro. Pero bueno. Esta que está acá ya se va a despedir de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos comentarios. La verdad que se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Nada. Y no se vayan sin comentar acá. Ya saben que decir hola. Mandarme un emoji. Cualquier cosita. Ayudaría. Al igual que si me ayudas a compartir mi canal. Mi video. También se los agradecería desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote. Y nos vemos. En el vlog de mañana. Bye.